El pastor Norman Marenko del Centro Cristiano de Derechos Humanos hizo un llamado a los nicaragüenses a vivir como hermanos y en unidad familiar ante la crisis que enfrenta la nación. Amados hermanos nicaragüenses, en los diferentes puntos donde ustedes están, como iglesia evangélica y como organismo de derechos humanos, hacemos un llamado al acuerdo, a ponernos de acuerdo y a trabajar juntos por una nación diferente, una nación en donde todos podamos vivir como hermanos. Como iglesia estamos haciendo nuestro trabajo. Seguimos proclamando a Jesucristo como el Señor de Nicaragua, seguimos intercediendo para que Dios extienda su mano sobre la nación, pero también tenemos nuestra voz profética para decir en esta ocasión es tiempo de ver por la nación, es tiempo de ver por los nicaragüenses, es tiempo de volver a los preceptos fundamentales de nuestra nación, es tiempo de practicar la justicia y de vivir en el servicio que se nos ha encomendado. Es lamentable que se vea el sufrimiento de los nicaragüenses sin que se obtenga respuestas positivas de este gobierno, dijo el pastor Marenco. Creo que es tiempo de traer una voz de aliento, de sembrar semillas de justicia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Es lamentable la no respuesta que la nación tiene. Vemos sufrimientos por diferentes lugares, vemos como nuestros hermanos nicaragüenses en la frontera están en situaciones inhumanas y no hay una respuesta positiva. Como pastor, creo que debemos de tener una respuesta de parte del gobierno, de parte de las instituciones nacionales, urge la unidad de la gran familia nicaragüense a fin de ver estos flagelos que nos agobian cada día. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias!